Entonces Zeus fue a la cama del abundante Deméter, quien concibió a Perséfone, la de blancos brazos, robada por Hades del lado de su madre. Bueno, de esta manera, por lo menos simple, los griegos nos cuentan sobre el origen de la primavera. Primavera que viene de Primoveris, que luego es primavera, que es primer verano. Pero como toda historia tiene su prehistoria, acá estoy yo para contarles. Bienvenidos, esto es Costa, la contadora. En un tiempo, la tierra era habitada por mortales, por dioses y diosas. Entre esas diosas estaba Deméter, que era la encargada de custodiar las cosechas, los frutos y de hacer que la tierra sea fecunda. La vida de ella transcurría felizmente con su marido, que era Zeus, y su hija Perséfone, a quien le encantaba ir a los campos a buscar los mejores frutos y las mejores flores para después con otras ninfas hacer guirnaldas. Una tarde se abrió la tierra y de ella emerge Hades, el dios de las profundidades del inframundo. Se enamora perdidamente de Perséfone y decide raptarla. En un carro, tirado por yeguas inmortales, se la lleva, se la lleva al infierno y la hace su mujer. Su madre, Deméter, entra en una depresión terrible y empieza a secar los ríos, a congelar los mares, a secar los frutos. Ese cielo que era azul se vuelve plomizo y no hace otra cosa que llorar. Y va pasando el tiempo y un día visita al dios Helios, el de la luz, el que todo lo ve, quien le revela el destino de su hija. De inmediato va a hablar con su esposo, con Zeus, y le pide clemencia, le pide, quiere volver a estar con su hija. Bueno, entonces Zeus cita a Hermes, que era el dios del ingenio, y le dice, solucioname esta cuestión. Bueno, Hermes viaja al inframundo y hace un pacto con Hades. Dice, Perséfone tiene que volver a visitar a su madre. Bueno, dice, Hades está bien, yo la dejo volver, pero puede volver siempre y cuando no haya probado ningún fruto del inframundo, del mundo de los muertos, ya que nadie puede volver al mundo de los vivos si comió, comió de las frutas del inframundo. Bueno, esto lo pactan entre ellos dos, pero Hades no se lo dice a Perséfone. Cuando ella está saliendo del infierno, él le convida semillas de granada, seis semillas de granada, que la joven inocentemente come. Ahí es que se rompe el pacto. Zeus, que por supuesto, aparte de ser el padre, era un sabio, dice, ella comió del fruto del inframundo, si no puede volver al mundo de los vivos, no puede. Pero tiene que visitar a su madre. Y ahí es donde se produce la primavera. Durante el tiempo que Perséfone está en el infierno, la tierra está seca. Y cuando ella va a salir a la luz, a la tierra, para visitar a su madre, es que toda la tierra se puebla de frutos, de flores, de alegría, para que esa niña vuelva a estar en brazos de su madre. Hay muchos poetas que escribieron muchas cosas sobre la primavera, pero yo elegí un lindo poema para terminar esta historia. Dice así. Ya alegra la campiña la fresca primavera. El bosque y la pradera renuevan su verdor. Con silbo de las ramas, los árboles vecinos, acompañan los trinos del dulce ruiseñor. Este es el tiempo, Silvio. Es el tiempo del amor. Escucha. Escucha cual susurra el arroyuelo manso. Al sueño y al descanso convidan su rumor. Qué amena está la orilla. Qué clara la corriente. ¿Cuánto exhaló el ambiente, más delicioso olor? Este es el tiempo, Silvio. El tiempo del amor. Más bulla y más temprana, alumbra ya la aurora. El sol los campos dora con otro resplendor. Desnúdanse los montes del duro y triste hielo y vista ya se el cielo del más variado color. Este es el tiempo, Silvio. Es el tiempo del amor. Las aves enamoran, los peces, los ganados y aún se aman enlazados el árbol y la flor. Naturaleza toda, cobrando nueva vida. Aplaude la venida del mayo, bienhechor. Este es el tiempo, Silvio. El tiempo del amor. Este es un lindo poema de Tomás de Iriarte. Gracias. 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 Gracias.